Bienvenidos a la Flotida de Aeronaves. La Flotida de Aeronaves es el mando de la Fuerza, de la Flota, donde se concentran todas las unidades aéreas de la Armada Española y gran parte de la capacidad aeronaval. En un día normal, como es el día de hoy, tenemos 20 salidas en preparación siempre de las operaciones y 5 UNAEMS o unidades destacadas ahora mismo en la mar. Esa es precisamente nuestra misión. Nuestra misión es preparar a las dotaciones, sistemas y personal aéreo a que embarquen en aquellos barcos que nos requieren para las operaciones. Para el Traden Janche 2015, esta flotida de aeronaves proveerá unidades de la tercera escuadrilla, quinta escuadrilla, décima escuadrilla y novena escuadrilla. Una grandísima oportunidad de preparación de alto nivel para nuestras aeronaves y, al mismo tiempo, demostrar y enseñar a la alianza del gran nivel alcanzado en esta flotida. El adiestramiento es la parte clave del éxito en cualquier misión, más aún en una unidad en la que se opera en el aire, como es la escuadrilla de aeronaves de la quinta escuadrilla. El participar en ejercicio supone la oportunidad de demostrar el alto nivel de adiestramiento que posee nuestra Armada, así como la coordinación entre los diferentes países participantes. La novena escuadrilla es la única escuadrilla de la Armada con aeronaves de ala fija de caza y ataque. Su misión principal es ser el vector de la fuerza naval en la que se encuentra encuadrada. Los ejercicios son necesarios para garantizar la operatividad de la alianza. Gracias. Gracias. Gracias.